Nos vamos al norte del país, el presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, supervisó las condiciones técnicas de la obra de trasvase del proyecto Olmos, para así dar inicio a la puesta en marcha de esta gran obra de irrigación. El presidente regional de Lambayeque recorrió la infraestructura hidráulica de la obra de trasvase del anhelado proyecto Olmos en el Frente Oriente, ubicado en el kilómetro 87 de la carretera Olmos, Corral Quemado. El proyecto comprende la presa Limón, el túnel trasandino, el sistema aliviadero de compuertas, el talú aliviadero, desvío y purga, la bocatoma provisional, definitiva y obras conexas. Tras la culminación de los trabajos y la previa supervisión final, se dará paso al cierre de las compuertas para el llenado de la presa Limón, de 43 metros de altura, por un periodo de 15 días aproximadamente, para lograr su máxima capacidad de almacenamiento, que es de 44 millones de metros cúbicos, dejando pasar como mínimo el caudal ecológico, para cubrir la demanda agrícola aguas abajo de la misma. De esta forma, se dará inicio a las pruebas de puesta en marcha de las obras de trasvase, para garantizar que éstas estén bien ejecutadas para su operación definitiva, y que reúna las condiciones técnicas consideradas en el expediente técnico. Las pruebas incluyen el valor de funcionamiento del túnel trasandino del proyecto Olmos, por donde se trasvasarán 410 millones de metros cúbicos de agua de río Huancabamba, para irrigar 43.500 hectáreas de tierras en Olmos. Al respecto, el titular del gobierno regional Humberto Acuña mostró su satisfacción por el término de las obras del trasvase del proyecto Olmos, porque garantizan el futuro trasvase de agua para producir las tierras de Olmos, generando el desarrollo social y económico de Lambayeque y del país.